Muy bien, momento de lo viral, momento en donde apuntamos hacia la Copa América que nos regala cosas hermosas. El primero es emotivo, pero hay que estar muy atentos a los audios. Esto sucedía en el himno de Uruguay. Y creo yo, un recuerdo para toda la vida. Ah, me muero dejo. Ese papá y ese nene cantan el himno así, con esas ganas. Le meten toda la dicha y disfrutan y se abrazan. ¿Puedo decir algo? Que es que sé, sí, por favor, si para eso. Se abrazan porque saben que lo están filmando. Ahí está, claro. Ay, José, ¿ves que esto es un amargo? Yo también, sé que me están filmando, también lo canto así. Escúcheme. Y que vos no tenés corazón, José, vos no lo harías. El anti-amor, pero independientemente de esto, y antes de saltar al otro, que pido que todavía no lo pongamos, quiero decir que soy hincha de Bolivia. Siempre van que a los hermanos Bolivia. Ahora, hablando en serio, ¿puedo decir una cosita? Perdón, Agustín, por favor. ¿Vas a hablar en serio? No, voy a hablar en serio. A aquellos que tuvieron la posibilidad de ir a la cancha, si les gusta el fútbol, obviamente, con los hijos, es realmente una experiencia increíble. ¿Ves? En serio, hablando en serio, es una experiencia increíble poder compartir un evento. Es una contestora productora. Ojo, yo no vi nunca. No le costaba nada hacer así de amoroso. Yo no tuve la posibilidad todavía de compartir un partido de la selección argentina con mi hijo. Pero sí, fuimos a la cancha. Ya la jorobaste, por no decir otra palabra, José. Claro, no. Yo le decía, soy hincha de Bolivia desde antes, pero ahora, después de este viral, mucho más. Mire, escuche. No tenemos Maradona, no tenemos a Pelé, pero tenemos al diablo Echebesi, que es mejor que ambos juntos. ¿Y la rima dónde quedó? ¿Qué fue eso? Primero que el muchacho es muy parecido al Chiqui Tapia, y seguro que quedó la rima. Escúchame, rima faltó a la escuela, ¿cómo? ¿Qué pasó? Hermoso, no, escúcheme, hermoso cómo le pone onda, porque le pusieron el micrófono y le dijeron, anda, canta una canción de Bolivia. Y el muchacho estaba totalmente desnudo, pero dijo, dame. No, o sea, yo que no estaba, estaba desnudo. Qué luz que clavó, chicos, discúlpenme. Yo tuve la posibilidad de ver los 20 minutos aproximadamente al diablo Echeverry en el 90 contra, porque después lo expulsaron. 94. En el 94, era un jugadorazo el diablo Echeverry. Era un jugadorazo. Era un jugadorazo. No, para compararlo acá, a esta altura, pero era un jugadorazo el diablo. El tema. Me encanta la rima, así también canto yo. Me hace acordar mucho los nuevos cantantes. Vos cantás peor, José, en realidad. O sea, no tiene rima, no tiene ritmo, no tiene melodía. La canción es una cosa medio rara. Pero es hermoso, mire lo que es el gordo. Aparte estaba haciendo previa, tenía, mirá, ahí una heladerita, cerveza, tenía en la carpita. ¿Cómo no va a ganar Bolivia? Es más, Bolivia perdió, quedó eliminado y él dijo, pero qué. ¿Quedó eliminado Bolivia? Pero bueno, algo tenemos de lo viral de la Copa América.